con más sola no estás sola y es por eso que nosotras nunca estamos solas aquí en nuestra cocina porque cuidamos a quienes amamos y cocinamos delicioso con más sola cero grasas trans sin colesterol con más sola recuerda que no estás sola y es por eso que nosotros también destacamos estos productos porque son geniales para toda la familia para darle sabor a nuestras comidas y sabemos que a nuestra familia le encantará. Muy bien, bienvenida a la cocina. Muchísimas gracias, Meli, ¿cómo estás? Bien, gracias, me gusta cuando estás acá porque aparte platicamos mucho y aprendemos mucho. Platicamos mucho y aprendemos un montón y es que saben que hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de naranja que tengo que destacar algo que yo tengo aquí una tarta en frente mío y huele delicioso. Es que realmente sí, la naranja es muy aromática y en esta temporada que tenemos que consumir también bastante vitamina C, ¿por qué no? Hacer esta deliciosa tarta de naranja que es muy sencilla y muy deliciosa realmente a la hora de hornearse la casa se invadió de este aroma espectacular de naranja. Así que estamos listos para ver los ingredientes y todos los pasos para hacer esta deliciosa tarta. ¿Cuáles son los ingredientes que usted necesita para preparar esta deliciosa tarta de naranja hoy en casa sin falta? Se lo mencionamos, necesitamos media taza de mantequilla, tres cuartos de taza de azúcar, tres cuartos de taza de harina, dos huevos, ralladura de una naranja, una cucharada y media de polvo para hornear y jugo de dos naranjas. Realmente son pues ingredientes fáciles de conseguir incluso sin necesidad de salir al supermercado porque en una tienda de barrio pues usted puede encontrar estos ingredientes para preparar esta deliciosa tarta de naranja. Así que manos a la obra, Melissa Castellanos. Eso. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ponga muchísima atención. Recordemos que siempre que vamos a hacer un pastelito o vamos a hornear, lo primero que tenemos que hacer es encender nuestro horno, así que ya está encendido. Yo lo tengo a 350, más o menos 180 si lo tienen en la otra conversión, ¿verdad? Y otra cosa también muy importante que a veces siempre lo dejamos de último es que tenemos que engrasar nuestro molde y más sola tiene ingredientes esenciales para hacer todo esto que queremos en casita. Así que con esta manteca la vamos a engrasar. ¡Qué genial! Muy bien, ¿verdad? Y es lo ideal siempre engrasar con manteca porque esta no se nos quema y desmolda muy bien y no le da ningún sabor a nuestra torta, ¿verdad? Perfecto. La margarina es buenísima para hacer las galletas, para hacer el bizcocho, pero para engrasar no porque suelta un aromita no muy agradable, ¿verdad? Y puede quemar de repente tal vez algo. Se quema. Entonces, aquí ya lo engrasamos muy bien con esta manteca. Miren, ustedes pueden tener su tubito de manteca y tenerlo en la refrigeradora y utilizarla pues cada vez que vayamos a engrasar una bandeja o un molde en este caso. Y además se vende para mucho, ¿verdad, Meli? Sí, y aparte podemos hacer hasta galletas con esta manteca de mazo. Bueno, vamos a ponerle un toquecito también de harina que es importante, de la misma que tenemos ahí porque realmente es muy poquito lo que utilizamos. Entonces, recordemos siempre antes de empezar a hacer nuestras galletas, pasteles, cupcake, engrasar y horno caliente. Ahí está. Y ahorita le ponemos un poquito de harina, ¿verdad? Un poquito de harina y ahí está bien engrasadito con esta manteca que tiene mazo. Así que ya en nuestro bol vamos a colocar entonces nuestra mantequilla, el azúcar. Ay, qué rico. Melisa, ¿cuánto tiempo aproximadamente lleva preparar una receta como esta? Más o menos por batirlo y así unos 10, 15 minutos y mucho, si no tenemos pesados los ingredientes, si no en 8 minutos ya tenemos lista nuestra mezcla para ponerla a hornear. Y en el tiempo de horneo yo hice la mitad de la receta y fueron 30 minutos, ¿verdad? Si hacemos el doble hay que subirle un poquito más de temperatura, pero todo está con el color. Cuando vemos que la orillita de nuestro molde ya se despegó y tiene un colorcito dorado, sabemos que ese pastelito ya está listo. Perfecto, una receta muy fácil para que ustedes preparen también en casa acompañado de los pequeñitos. Saben que a los pequeños de casa hay mucho que les llama la atención y que les interesa la cocina, entonces ustedes se pueden poner a preparar unas deliciosas galletas, a decorarlas, a hacer, ¿por qué no? Un brownie muy rico, pastelitos o esta tarta de naranja que pinta para que quede espectacular y es que de verdad no tienen idea del aroma tan rico que se le siente a la naranja. Y es que en esta temporada, Lorraine, tenemos que aprovechar a utilizar nuestros ingredientes al 100%, entonces no sólo vamos a utilizar el jugo de la naranja sino que también la ralladura de nuestras naranjas, así que le vamos a sacar el jugo. Y eso le da textura y también le da más aroma, ¿verdad? Sí, claro, la cascarita le va a dar mucho aroma, así que vamos a colocar también los dos huevitos y ayer, miren, lo estaba haciendo con Emi, es tan práctico y pues si tenemos batidor de mano, Emi pues ya es un poquito más consciente y tiene más cuidado con la batidora de no meter los dedos, pero sí, una actividad bonita en esta temporada que decimos viene fin de semana, no tenemos tareas en línea, ¿qué podemos hacer? Pues cocinemos, hagamos un rico pastelito, unas buenas galletas. Y esto, sacando la cascarita de la naranja, realmente la vamos a... ¿Estás pelando la naranja? Pues no pelas, pero sí sacándole la ralladura de naranja, esta nos va a servir para aromatizar, dar también un poco de textura y como les dije, ahorita en esta temporada tenemos que aprovechar todos los ingredientes al 100%, así que ya toda la cascarita la utilizamos y por supuesto, también vamos a utilizar el jugo de esta naranjita, porque nos va a ayudar para humectar este bizcochito o esta taza. Es importante Meli saber en qué momento tenemos que agregarle el jugo de naranja a nuestro pastelito, porque, bueno, ¿este lleva lácteos, Meli? La mantequilla. ¿La mezcla de nuestro pastelito? Sí, la mantequilla, pero no lleva leche, este es nuestro líquido, el jugo de naranja. ¿No se corta entonces? ¿No pasa nada con el jugo de la naranja? Mira, se puede cortar, pero no, no, digamos yo aquí lo tengo separado, ¿verdad? Porque, pues el, por el tiempo de batido también, ¿verdad? Hay que sí darle su tiempo para que bata y se esponje bien también, pero bueno, yo ya tengo entonces ahí la ralladura, la mantequilla y acá lo volvemos a batir y miren, se vuelve a unificar. Así que vamos a dejar acá que sea una mezcla esponjocita. Le puse ya la naranja para que ahorita que seguimos batiendo, empiece desde ya a soltar ese aroma espectacular de la ralladura de naranja. Vamos a colocar entonces nuestra harina. Y vamos a cernirla. Y cernirla. Esto es para evitar grumos, ¿verdad, Meli? Ajá, y que también las partículas de la harina se separen y haga que entonces se introduzca un poquito más de aire a nuestro bizcocho y un poquito más esponjoso. También vamos a tamizar o cernir nuestro polvo para hornear, que el otro día, Berito, por si nos estás viendo, te mandamos muchos besitos, me comentaba que no tenía polvo para hornear. ¿Se puede usar bicarbonato? Se puede usar bicarbonato, eso es una buena opción, así que si no tienen en casa, primero lo vamos a hacer así, si no vamos a hacer una fiesta aquí de... De harina. De harina. Entonces tengamos cuidado siempre con esto, un poquito así para mezclarlo y ya de último nuestro líquido, que va a ser nuestro jugo de naranja. Lo ponemos todo. ¿Cuántas naranjas utilizaste? ¿Cuántas naranjas? Dos. Dos naranjas con toda su ralladura y el jugo de las dos. Solo procuremos que no lleve semillita, ¿verdad? Perfecto. Ahí está. Vean la textura y desde acá se empieza ya a sentir ese aroma espectacular de la naranja. Algo bien importante también tener siempre una espátula de goma conocida en el mundo de las mamás como la miserable. La miserable, yo soy fanática de las miserables. La miserable, pero realmente se llaman espátulas de goma. Entonces aquí levantamos el borde, el fondo para que no nos quede ningún grumito ni de mantequilla ni de harina. Le vamos a dar otra batidita para que se integre bien bien nuestros ingredientes secos, que fue la harina y el polvo para hornear. Y estamos listos entonces para agregar a nuestro molde y hornear. ¡Qué fácil, Meli! Realmente está bastante sencilla esta receta para prepararla. Es súper sencilla, económica y miren, como les digo, esto puede ser un lindo regalito para una vecina, mandárselo a mamá, mandárselo a una hermana, porque ahorita qué mejor que consentirnos con algo delicioso. Y de paso, cuando les lleven su torta de naranja, póngale una jaleita de Annabelle y va a ver que se van a poner recontentas. Hay que mandarles cariñitos. De verdad que a esto le podemos agregar fácilmente una mermelada, tal vez, bueno, sí, de naranja o de piña. Ajá, o la de manzana, esa combinación, manzana y naranja, es espectacular. Así que, bueno, lo vamos a poner ya en nuestro molde, que recordemos que ya está engrasado y enharinado. A ver, me pongo aquí, vaya calanche. Te manda, aquí, va. Entonces, ya en nuestro molde, que lo engrasamos, le ponemos nuestra mezcla y esto lo vamos a meter a hornear aproximadamente 30 minutos. Algo bien importante en la pastelería es, lo metemos, ya no lo podemos abrir hasta que por lo menos ya tenga una costra o tenga su pancita dorada. ¿Eso es para que no haya como cambio de temperatura, no le entre aire o algo? Sí, para que no se nos baje, porque si no pasa eso, que a veces uno dice, voy a ir a ver cómo está y abre un poquito y arruinamos nuestro bizcochito, ¿verdad? Entonces, tengamos un poquito de paciencia, lo vamos a poder abrir hasta que ya lo veamos doradito o como una pancita que a veces revientan y a veces no. Entonces, le vamos a sacar aquí bien todo esta mezclita para meter la unidad y estamos listos. Acá usted le puede poner pasas, semillitas de chía, semillitas de ajonjolí, lo que se le presenta. Y bueno, nosotros por supuesto tenemos que agradecer a Anabeli porque Anabeli es calidad, tradición y experiencia y tenemos aquí el paso a paso de nuestra tarta de naranja, batir la mantequilla con el azúcar hasta cremar, agregarle los huevos, incorporar harina y polvo para hornear, tamizados alterando con el jugo y ralladura de naranja. Llevar al horno a 350 grados por 30 minutos y ¿saben qué? Así de fácil usted va a tener esta deliciosa tarta de naranja que en estos momentos va a ser devorada por Alejandro Vidal. Anabeli felicita a todas las madres en este mes de mayo por ser un pilar fundamental en el hogar. Anabeli, 60 años de magia y sabor, presentó. ¡Ay, ay, ay, ahí está! Queda muy suavecita, muy húmeda, muy esponjosa, así que esto se me tiene que multiplicar porque seguro todos tienen que probar un pedacito. Háganla en casita y póngale ese sabor que solo Anabeli no lo puede dar con calidad, tradición y experiencia. Nos vamos a un corte comercial pero todavía tenemos mucho más aquí, las clases de canto con Napo. Napo. ¡No, no, no! ¡Ay no, que atreve ese día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!